Música Me quedo con la idea de que hay que transmitir actitud y confianza en tus currículums. Pues para mí esto ha significado querer reinventarme para poder estar al día y ser la mejor médica posible. Lo más interesante de la charla me ha parecido el establecer un perfil de LinkedIn que sea con palabras clave, que no divagues mucho, que pongas claro y contiso lo que eres. Para mí ha sido importante ya que he entendido la importancia de las redes sociales para encontrar trabajo. Lo que más me ha llamado la atención de la charla ha sido que el 80% de las ofertas de empleo no se publican. Yo creo que lo más importante de la charla de hoy ha sido conocer cómo y qué tipo de perfil están buscando las grandes empresas con el valor añadido de que nos lo ha contado un profesional de una de estas grandes empresas y desde el Departamento de Recursos Humanos. Me parece súper cool la parte que tienes que enfocarte en seguir creciendo y en tu especialización y no tener todas tus carreras iguales o tus especialidades iguales, sino destacar en algunas cosas. Gracias. 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 Gracias.